de nuestros ideales y principios y nunca olvidar dos frases pronunciadas por Benito Juárez y por Ricardo Flores Magón, que son la esencia misma de nuestro quehacer político. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada y solo el pueblo puede salvar al pueblo. La primera de estas citas implica considerar que si se pretende cambiar una realidad autoritaria, injusta y de corrupción, no hay que ser ingenuos, no se va a contar nunca con el respaldo de las élites y por eso es necesario, por convicción y protección política, apoyar a los de abajo, aliarse siempre y sostenerse, respaldarse con el pueblo. El no haberse hecho esta reflexión llevó al fracaso a Francisco I. Madero, un hombre bueno, el apóstol de la democracia, víctima de la traición de sus propios hermanos de clase y de una pandilla de rufianes. Por eso, lo más humano y lo más eficaz es mirar siempre, atender siempre y caminar siempre acompañados de la gente, porque en ella está la bondad y la lealtad verdadera. Si nos preguntamos quién es nuestro mejor aliado, ¿qué contestamos? ¡El pueblo! ¿Por quién estamos aquí? ¡Por el pueblo! ¿A quién hay que servirle primero? ¡El pueblo! ¿Con quién transformar? ¡El pueblo! ¿En quién confiar? ¡El pueblo! ¿Quién nos protege? ¡El pueblo! ¿Qué somos? ¡El pueblo! ¡No se oye! ¡Muchas veces! ¡El pueblo! ¡El pueblo! ¡Pueblo! ¡Pueblo! ¡Gracias, pueblo! ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Viva México!